Sin lugar a dudas, un hombre tocado por el éxito es el preparador Juan Suárez. Nuevamente demuestra sus conocimientos, sus dotes, su sapiencia para llegar a un fino de carreras. Y en esta oportunidad Happy Valley triunfa en gran forma en el clásico para Potrillo. Se le apoya un grado 1 sobre distancia de 1.600 metros. Sí, pues, es bueno las carreras de Grupo 1, tratar de ganarlas. A mí siempre, para mí, son muy importantes de toda mi vida que he tenido el preparador. Siempre he tratado de llegar a este tipo de carreras con los cabellos. Lo mejor puesto y lo mejor preparado. Yo creo que se dio un poquito... A mí me gustaba bastante este caballo, porque venía a correr con una carrera hace poco. Y eso los pone a los Potrillo. Tú sabes que a los Potrillo cuesta. No tenemos una cancha que estaba un poquitito dura. Entonces, de por sí los preparadores cuidamos los caballos, no ajustamos. Pero las carreras sí las corremos y se hacen el esfuerzo más fuerte de los caballos. Y se agarran, se ponen más en estado. Yo creo que eso es lo que le ha favorecido mucho a este caballo. Seguramente le viene a la mente, Toncito, que es el padre de este animal. Un caballo que tuvo la fortuna de entrenarlo y llegarlo con éxito. Por supuesto, es un caballo que salía hasta correr afuera. Llegamos tercero en el Derby de Florida. Es un caballo muy bueno. Uno de los mejores caballos que yo he preparado. Y ganar con un hijo. Mira, este es un caballo... Son cosas las que pasan. Este caballo es un caballo devuelto. Un caballo que salió muy barato y fue devuelto. ¿Entiendes? Y ahí está. Por eso te digo. Son las cosas de la hípica y es lo bonito de la hípica. Que muchas veces tú con caballo esperas mucho y no recibes nada. Y con caballo que no esperas nada recibes mucho. Happy Valley no tuvo el salto perfecto. Sin embargo, se puso rabo de la delantera. Y llegó con solvencia en la recta final. Manteniendo una ventaja sólida hasta el rayado. Así es. Yo creo que el caballo mantuvo. Y le tocó una partida que tuvo que salir corriendo. Y nadie le regaló nada a él. Lo puso todo. Y yo creo que ganó muy bien. Un asterisco. Una mención aparte para Golden Leeds en el fobeo. Y sin embargo, se presentó en la recta final para un meritorio tercer puesto. Llegó tercero. Llegó bien. Bueno, es un caballo que está recién poniéndose también. Que hace poco había corrido también. Y bueno. Yo creo que corrió muy bien. Y bueno. Habrá que esperarlo para los 2.000 metros. Finalmente. Lo maravilloso del hipismo. La triste despedida del inesperado para este Stutt. Sin embargo, aquí resurge. Con un nuevo campeón. Seguramente quedará de calar en el resto de las coronas en Monterrico. Así es. Yo creo que es... Ahora no espera la otra carrera. Que viene el Ortiz. Yo creo que es una carrera también importante. Hay que tratar de llegar con los caballos a punto. Muchas gracias. Y ahora disfrutar del éxito. Muchas gracias. A ti.